Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Gaby Castro de Radio Lobo 102.9, la que toca Puras Buenas, y te invito para que escuches lo más nuevecito de Jonathan Sánchez, Te Conviene, solamente aquí en Radio Lobo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está, señorita? Que este amor te conviene. Y esto fue Jonathan Sánchez con Te Conviene, aquí, en Radio Lobo 102.9, la que toca Puras Buenas. Dad, ¿ahora cómo llego a la escuela? Tu carcacha nos dejó a medio camino. Daddy, ¿paramos para una foto? Aquí en Limited Motors tienen unos carros bien bonitos, papi lindo, mi amor. Hola, Gaby, ¿qué cabello más liso y brilloso tienes? Sí, es que me acabo de hacer el alaciado brasileño. Ay, mira, ¿y tus hijos qué cortes tan modernos y qué lindos? Ay, amiga, es que fuimos a Azteca's Beauty Barbershop y me ahorré tiempo y dinero. Ya mientras le cortaban el cabello a mis hijos, me atendieron a mí también. Quedé satisfecha con el servicio y el trato profesional que nos dieron. Continuamos con el show de Don Cheto, pero antes que suene la campana de regreso a clases, refrescate en Six Flags Hurricane Harbor. Empápate en los toboganes veloces, los de competencias, la alberca de olas, el río lento y más. Y ahora regresamos con más de Don Cheto en Radio Lobo 102.9, la que toca puras buenas.